De hecho la novia por andar carrañando, por andar siempre tocando mi regi Pero yo que hago siendo el hijo que tengo, y sin sus notas todo sería distinto De hecho la novia, de hecho la novia por andar siempre tocando mi regi De hecho la novia, de hecho la novia por estar siempre tocando mi regi De hecho la novia, de hecho la novia por estar siempre tocando mi regi De hecho la novia, de hecho la novia por estar siempre tocando mi regi Curiosamente nosotros nos conocimos, y enamoramos al son de su conada De hecho la novia, de hecho la novia por estar siempre tocando mi regi De hecho la novia, de hecho la novia por estar siempre tocando mi regi De hecho la novia por estar siempre tocando mi regi Reconciliar no ha sido tan difícil, el mismo tiempo se cargan esas cosas De hecho la novia, de hecho la novia por estar siempre tocando mi regi De hecho la novia, de hecho la novia por estar siempre tocando mi regi ¡Gracias por ver el video!